A esta hora hacemos un paréntesis y nos vamos al Palacio Federal Legislativo en vivo y directo. Vamos a hacer otra prueba de... ¿Oíste? Dime que se me envuyeron para allá. Vamos a hacer otra prueba. Agradecemos a la... ¿Cómo están? En compañía del presidente del Poder Legislativo, acto protocolar, recuerden ustedes que está instituido en nuestra Carta Magna los primeros 15 días del año, 10 días después de la instalación de la Asamblea Nacional, tiene que acudir el presidente de la República a dar su memoria y cuenta, a dar su mensaje anual y posteriormente queda habilitada la vicepresidenta ejecutiva, los vicepresidentes sectoriales y todos los ministros a entregar ante el Poder Legislativo su memoria y cuenta, su ejercicio anual del año 2021. Por ello la vicepresidenta ejecutiva hoy ingresa al Palacio Federal Legislativo, hoy remozado porque la Asamblea Nacional está en su segundo año y viene de aprobar nada más y nada menos que 38 leyes. Un récord desde no solamente la Asamblea Nacional que nació en 1999, en el 2000 posteriormente su instalación, sino desde la época del Congreso. Nunca antes se habían aprobado tantas leyes. Bueno, ahora la vicepresidenta, conjuntamente con los vicepresidentes sectoriales de planificación, Ricardo Menéndez, de soberanía política, seguridad y paz, Vladimir Padrino López, de seguridad ciudadana, directamente relacionado a Remigio Ceballos y Chazo, y todo el tren ejecutivo rinden cuentas ante el Parlamento y el país. Vamos a escuchar lo que ocurre en el lugar. Así es, nosotros establecemos contacto desde el Palacio Federal Legislativo y es que ya todo está listo aquí en el Parlamento Nacional para la llegada de la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez Gómez, que el día de hoy presentará ante el país en su memoria y cuenta y por supuesto la instancia que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es precisamente el Parlamento Nacional, que el día de hoy no solamente acoge a los diputados y diputadas que han sido elegidos para ocupar sus curules acá en este recinto 277 en total, sino también a los integrantes del tren ministerial. Todos y todas las ministras que pertenecen al ejecutivo venezolano están aquí el día de hoy para ejecutar la memoria y cuenta para poder cumplir con lo que mandata la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y precisamente el día de hoy tiene su ocurrencia ese hito que convoca a que la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Eloína Rodríguez Gómez, visite los espacios del Parlamento Nacional. Nosotros, por supuesto, ya estamos acá listos y dispuestos para llevarles a través de las pantallas de venezolana de televisión este elemento fundamental que conforma la legalidad y que pone en visto del pueblo venezolano como el Parlamento venezolano a partir del 2020, que fue elegido por el voto popular específicamente el 6 de diciembre y de su instalación en enero del 2021, ha cumplido de forma cabal cada una de sus responsabilidades que le establece el marco jurídico de nuestro país. Una de las funciones más importantes es específicamente su responsabilidad contralora de la gestión pública, el hacer la averiguación, la vigilancia permanente de cada una de las decisiones y el desarrollo de las políticas públicas que se desarrollan en nuestro país y es precisamente la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez Gómez, que el día de hoy ejecuta uno de los hitos más importantes que establecen las leyes de las repúblicas y es entregar su memoria y cuenta al Parlamento venezolano. También la acompañan en este recinto importante para la vida nacional los ministros y ministras que integran el tren ejecutivo y además los vicepresidentes sectoriales que diseñan, que desarrollan, que ejecutan las políticas públicas en todo el territorio nacional, en los diferentes sectores y ámbitos que conforman la vida de nuestro país. Nosotros, por supuesto, vamos a ser testigos y presenciales de lo que será el día de hoy esta entrega de memoria y cuenta y que, por supuesto, cada uno de los ministros y ministras el día de hoy van a entregar también su memoria y cuenta ante la Junta Directiva de la Asamblea Nacional encabezada por el doctor Jorge Rodríguez, también por la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, la doctora Iris Varela y la segunda vicepresidenta del Parlamento venezolano, la diputada Vanessa Montero. Como pueden ver, a través de las imágenes que compartimos a esta hora, el Parlamento venezolano, este ente regulador de todas las leyes de la República, el día de hoy va a ejecutar esa función contralora, el recibir todo lo que es esta memoria y cuenta la rendición de cada una de las decisiones, la ejecución del presupuesto, el impacto que han tenido todas esas decisiones en la vida de cada uno de los venezolanos y venezolanas que están en todo el territorio nacional, ciudadanos y ciudadanas que reciben precisamente los beneficios de las políticas que dirige hacia ello el gobierno nacional y que hoy van a recibir de forma detallada, de forma pormenorizada, de manos de las autoridades que encabezan el Ejecutivo en las diferentes carteras ministeriales, esa memoria y cuenta. Nosotros, por supuesto, vamos a mantenernos aquí. Se espera que en cualquier momento llegue la vicepresidenta ejecutiva de la República. Están todos los diputados y diputadas ya ocupando sus curules, esperando el inicio de esta sesión especial del Parlamento venezolano. Vemos a través de las imágenes que compartimos hasta ahora al diputado presidente de la Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez, que saluda a cada uno de los ministros y ministras, establece una amena conversación que de alguna forma es el preámbulo de lo que será esta rendición de memoria y cuenta de la vicepresidencia ejecutiva. Ingresa el doctor Jorge Rodríguez al hemiciclo protocolar del Parlamento venezolano para dar inicio a lo que será esta sesión especial que se desarrollará en el hemiciclo protocolar del Parlamento Nacional. La sesión del día de hoy establece como punto único el derecho de palabra de la ciudadana del cielo, Eloína Rodríguez Gómez, vicepresidente ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, quien consignará las memorias razonadas y suficientes sobre la gestión de las ministras y los ministros del Poder Popular que conforman el Gabinete Ejecutivo de conformidad con lo previsto en el artículo 244 dentro de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Honorables diputadas, honorables diputados, queridos y queridas embajadoras y embajadores acreditados ante la República Bolivariana de Venezuela, vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela y vicepresidentes de gobierno que se encuentran el día de hoy aquí junto a las ministras y ministros del Gabinete Ejecutivo, así como también la alcaldesa de Caracas y el jefe de gobierno de Distrito Capital que se encuentran hoy aquí para dar fiel cumplimiento de lo establecido en el artículo 244 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y del artículo 140 del Reglamento de Interior y de Debates. Bienvenidas y bienvenidos a esta que es su casa. Ciudadana secretaria, por favor, sírvase a informar si hay quórum. Hay quórum, ciudadano presidente. Se abre la sesión. Ciudadana secretaria, por favor, sírvase a dar lectura al proyecto de orden del día de hoy. Único. Derecho de palabra de la ciudadana Delcy Eloína Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela en ocasión de haber presentado las memorias y cuentas en fecha 23 de febrero del año en curso de las ministras y los ministros del Poder Popular que conforman el Gabinete Ejecutivo de conformidad con lo previsto en el artículo 244 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en concordancia con el artículo 140 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Esto, ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar el orden del día que nos convoca hoy aquí, hacerlo con la señal de costumbre. Queda aprobado. Antes de continuar con el desarrollo del orden del día, yo quiero recalcar lo ya dicho por nuestra secretaria Rosalba Gil de que el día pasado 23 de febrero se consignó ante la Secretaría de la Asamblea Nacional los informes correspondientes de la vicepresidenta ejecutiva y de los ministros del Poder Popular del gobierno del presidente Nicolás Maduro. En consecuencia, quiero informar que ya se encuentran consignados ante la Asamblea Nacional los informes de la vicepresidenta ejecutiva y primera vicepresidenta del Consejo de Ministros y Ministras del Poder Popular de Economía, Finanzas y Comercio Exterior, del Cielo de Vina Rodríguez Gómez, el ministro del Poder Popular del despacho de la presidencia y seguimiento de la gestión de gobierno, ministro Jorge Eliezer Márquez Monsalve, el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, ministro Félix Plasencia González, el ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz y vicepresidente para la Seguridad Ciudadana y la Paz, almirante Remigio Ceballos y Chazo, el ministro del Poder Popular para la Defensa y vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz, general en jefe Vladimir Padrino López, el ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información y vicepresidente sectorial de Comunicación y Cultura, licenciado Freddy Nazaret Náñez Contreras, el ministro del Poder Popular de Industria y Producción Nacional, ministro José Gregorio Biomorgi Mutsatis, la ministra del Poder Popular de Comercio Nacional, ministra Delis Adriana Álvarez Márquez, el ministro del Poder Popular para el Turismo, ministro Ali Padrón Paredes, el ministro del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras, comandante Wilmar Castro Soteldo, la ministra del Poder Popular de Agricultura Urbana, ministra Greisis Barrios Prada, la ministra del Poder Popular de Pesca y Acuicultura, ministra Olga Figueroa Yepes, el ministro del Poder Popular para la Alimentación, ministro Carlos Augusto Leal Tellería, el ministro del Poder Popular de Petróleo y vicepresidente sectorial de Economía, vicepresidente Tarek El-Azhabi, el ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, ministro William Cerantes Pinto, el ministro del Poder Popular de Planificación y vicepresidente sectorial de Planificación, ministro Ricardo Menéndez Prieto, la ministra del Poder Popular para la Salud, ministra Magaly Gutiérrez Viña, el ministro del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, ministro José Ramón Rivero González, el ministro del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas Polhac, la ministra del Poder Popular para la Educación, ministra Yelixe Santaella Hernández, la ministra del Poder Popular para la Ciencia y la Tecnología, ministra Gabriela Jiménez Ramírez, la ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria, Tibisay Lucena Ramírez, el ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo, Josué Lorca Vega, el ministro del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, ministro Ildemaro Villaruel Arizmendi, el ministro del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales, ministro Jorge Arreaza Monserrat, el ministro del Poder Popular para el Transporte, ministro Hipólito Abreu Páez, el ministro del Poder Popular de Obras Públicas, ministro Raúl Alfonso Paredes, el ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica y vicepresidente sectorial de Obras Públicas, general en jefe, Néstor Reverol Torres, el procurador general de la República Bolivariana de Venezuela, procurador Reinaldo Muñoz Pedrosa, el jefe del Distrito Capital, Nahum Fernández Molina, la ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, Clara Vidal Ventresca, la ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, Diva Guzmán León, el ministro del Poder Popular de Atención de las Aguas, Rodolfo Clemente Marco Torres, el ministro del Poder Popular para la Juventud y el Deporte y vicepresidente sectorial del Socialismo Social y Territorial, Mervin Maldonado Urdaneta, y la ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, Mireli Zulay Contreras Moreno, ya consignaron el día 23 de febrero los informes correspondientes ante la Secretaría de la Asamblea Nacional. Dicho esto, por favor, ciudadana secretaria, sírvase de dar continuidad al orden del día aprobado. Derecho de palabra de la ciudadana Delsi Eloína Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, en ocasión de haber presentado las memorias y cuentas en fecha 23 de febrero del año en curso, de las ministras y los ministros del Poder Popular que conforman el Gabinete Ejecutivo de conformidad con lo previsto en el artículo 244 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en concordancia con el artículo 140 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Es todo el punto, ciudadano presidente. Dándole cumplimiento al establecido en el artículo 244 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en concordancia con el artículo 140 del Reglamento Interior y de Debates, vamos a proceder a recibir a la vicepresidenta ejecutiva de la República del Cieloína Rodríguez Gómez. Se designa una comisión integrada por las siguientes diputadas y diputados. Diputado Pedro Carreño, diputado Timoteo Zambrano, diputada Cariela Arraiz, diputado Pedro Infante, diputada Rodbeck Zapoleo, diputado Orlando Camacho, diputada Angelita Mayo, diputado Francisco Torrealba y diputado Oscar Rondero. Háganme el favor y buscan a la ciudadana vicepresidenta. En la cuida. Inicia esta comisión especial designada por el diputado presidente de la Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez, que tendrá la labor de buscar a la invitada a esta sesión especial, que es la doctora Delsi Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, que el día de hoy ha sido convocada por el Parlamento venezolano para consignar ante el Poder Legislativo su memoria y cuenta pormenorizada, detallada, de lo que fue el ejercicio gubernamental correspondiente al año 12.021. Recordamos que esto se desarrolla en el hemiciclo protocolar de la Asamblea Nacional y la doctora Delsi Rodríguez Gómez, vicepresidenta de la República, ha venido acompañada de los vicepresidentes sectoriales y los ministros y ministras de nuestro país, quienes el día de hoy también van a consignar ante el Parlamento Nacional sus memorias y cuentas de lo que fue el desarrollo de las diferentes políticas públicas ejecutadas, anunciadas y desarrolladas por el Gobierno Nacional durante el año 2021 en todo el territorio nacional. Recordemos que esta sesión especial se lleva a cabo en concordancia a lo que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el artículo 244. Se encuentra en este hemiciclo la ciudadana Delsi Eloína Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela. Esta sesión especial se lleva a cabo el día de hoy en cumplimiento del artículo 244 de la Carta Magna Venezolana que reza que los ministros y ministras son responsables de sus actos de conformidad con la Constitución y con la ley y presentarán ante la Asamblea Nacional una memoria razonada y suficiente sobre la gestión del despacho en el año inmediatamente anterior de conformidad con la ley. Vemos cómo ingresa al hemiciclo protocolar la doctora Delsi Eloína Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de nuestro país. En este momento saluda a los representantes del cuerpo diplomático de nuestro país que son invitados especiales a esta sesión especial que ya inició dentro del Palacio Federal Legislativo. También saluda a los diputados y diputadas que integran el Parlamento venezolano a los diferentes partidos políticos las diferentes tendencias que están activas y en constante debate y diálogo aquí en el Parlamento Nacional. Esto es parte del protocolo que establece este acto que se desarrolla de manera en cumplimiento, de manera legal, consona a lo que establecen las leyes de nuestro país. El día de hoy, por supuesto, todos los diputados y diputadas ya están ubicadas en cada uno de sus puestos, sus curules, para dar cumplimiento a esto que mandata la Constitución de nuestro país. La comisión designada por el presidente del Parlamento Nacional está en este momento ejecutando ese rol de dar acompañamiento a la autoridad invitada a esta sesión especial que, por supuesto, encabeza el presidente de la Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez, y la vicepresidenta ejecutiva de nuestro país, la doctora Delcy Eloína Rodríguez Gómez. Sigue el desarrollo, llega a su puesto, su sitial de honor designada para esta sesión especial y es precisamente como parte de la Junta Directiva establece el protocolo que debe situarse entre el puesto solemne del presidente de la Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez, y el de la primera vicepresidenta del Parlamento Nacional. ...protocolar, como invitados de honor de la Asamblea Nacional, las excelentísimas embajadoras y excelentísimos embajadores y honorables encargadas y encargados de negocios y representantes de organismos internacionales acreditados ante el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Excelentísimo señor Mohamed Salen Daja Levit, embajador de la República Árabe Saharauri Democrática. Nuestro abrazo. El excelentísimo señor Fadi Al-Zaben, embajador del Estado de Palestina. Nuestro abrazo. Excelentísimo señor y hermano de esta casa, Dagoberto Rodríguez, embajador de la República de Cuba. Excelentísimo señor y gran amigo, Sergei Melik Bagdazarov, embajador de la Federación de Rusia. ¡Aplausos! 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 Grandes del cuerpo diplomático acreditado en nuestro país que han sido invitados a participar en esta sesión solemne. El excelentísimo señor El Tayen Abulgazim Duhl, embajador de la República del Sudán. Un abrazo. Excelentísimo señor Saúl Batzaba, embajador de la República de Abjasia. Excelentísimo señor Andrey Molchan, embajador de la República de Belarus. Excelentísimo señor Librado Orozco Zapata, embajador de la República del Perú. Excelentísimo señor Abdelkader Adhazi, embajador de la República Argelina Democrática y Popular. Nuestro abrazo. Excelentísimo señor y hermano Li Bahorong, embajador de la República Popular China. Excelentísimo señor y gran amigo Sepki Mutbelioglu, embajador de la República de Turquía. Excelentísimo señor Yasser Ali Ragab, embajador de la República Árabe de Egipto. Excelentísimo señor Orlando Gómez, embajador de la República de Nicaragua. Y honorables encargados y encargadas de negocios de la República Árabe Siria, de la Santa Sede, de la República Democrática de Corea, de la República Argentina, del Estado de Qatar, de el hermano pueblo de Irán, de Arabia Saudita, de la República Cooperativa de Guyana, de la República de Haití, del Estado Plurinacional de Bolivia, de la Embajada de Guinea Ecuatorial, y de la República Socialista del Vietnam. Asimismo nos acompañan representantes de organismos internacionales, el honorable señor Gianluca Rampoya del Tíndaro, coordinador residente y humanitario del Sistema de Naciones Unidas, el honorable señor Jorge Valles Ramos, representante de la Organización Internacional para las Migraciones, el honorable señor Clarems Endara Vera, representante del Sistema Económico Latinoamericano CELA. Pues bien, sin más, vamos a dejar en el podio de oradores para que tome la palabra la ciudadana Delsi Eloína Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela. De inmediato, la doctora Delsi Rodríguez se dirige a la tribuna de oradores para pronunciar lo que es el discurso que contemplará la memoria y cuenta que el día de hoy presenta ante el Parlamento Nacional. Recordemos que durante esta gestión de la nueva Asamblea Nacional, ejecutar y retomar su función contralora ha sido una de las principales metas de quienes integran en este momento el Poder Legislativo venezolano. Escuchemos a la doctora Delsi Rodríguez Gómez. Muy buenas tardes a todos los presentes diputados, diputadas. Saludo muy especialmente al presidente de la Asamblea Nacional, hermano de vida, hermano en revolución, Jorge Rodríguez. Saludo a las vicepresidentas del Parlamento venezolano, a Vanessa. Saludo a Iris, amiga, compañera, también de estos caminos. Quiero saludar a los embajadores, embajadoras que nos acompañan. Un saludo, embajador Serguéi, a nuestro querido canciller Lavrov, que ayer estuvo de cumpleaños allí en batalla. Canciller Lavrov, saludo del pueblo venezolano. Saludamos al embajador de Cuba también, Cuba y Venezuela. Un solo pueblo, un solo corazón. Quiero especialmente saludar en el 77 aniversario de la Liga Árabe a los embajadores, miembros que están y representados aquí en nuestro país. La causa palestina está en el corazón del pueblo venezolano, querido embajador. Embajador Libarón, por favor, en nombre del presidente Nicolás Maduro, transmita al presidente Xi Jinping, a su gobierno y a su pueblo nuestras condolencias por el trágico accidente que hoy enluta a familias de la República Popular China. Bueno, queridos representantes de los organismos internacionales, Jean Paolo, coordinador del Sistema de las Naciones Unidas en nuestro país, saludo a todos los organismos internacionales que están aquí presentes. Hemos venido a rendir la memoria y cuenta del año 2021. Ya todos los ministros, ministras, a quienes saludo especialmente, estaba buscando a los caballitos de batalla, a los vicepresidentes sectoriales que amorosamente están entregados a nuestro país y andan por el territorio nacional venezolano. Con ello, hago extensivo un saludo a los ministros, a las ministras de todos los sectores del gobierno nacional. Los vemos todos los días. Poco se hace reconocimiento al labor del equipo de gobierno de nuestro presidente Nicolás Maduro, pero sabemos que son incansables. Yo, como vicepresidenta ejecutiva, puedo dar fe de ellos. Bueno, año 2021 nos corresponde esta memoria y cuenta en un año bicentenario de victorias donde Venezuela se vistió de gala con el bicentenario de nuestra batalla de Carabobo, heroica batalla de Carabobo, que selló la libertad y la independencia de Venezuela. En el año 2021, donde nos vestíamos de gala por bicentenario, seguíamos transitando la pandemia por COVID-19. Los primeros seis meses fueron, si se puede decir en balance, bancada de las oposiciones democráticas de Venezuela, se podría decir que fueron meses también muy duros, como veníamos aún del año 2020. Pero en el mes de julio del 2021 se da una inflexión en la historia democrática de Venezuela, de una economía terriblemente golpeada, criminalmente golpeada por el bloqueo contra nuestra patria. Venezuela aprovecha esta tribuna para rechazar cualquier forma de agresión económica, cualquier tipo de sanción ilícita, medidas coercitivas, unilaterales, extorsivas, que atenten contra el pleno goce y disfrute de los derechos humanos de los pueblos. Veníamos de una... Si se quiere, Venezuela en el año 2013, ya el comandante Chávez había podido desplegar el sistema de misiones y grandes misiones sociales en Venezuela. Si ustedes ven el informe de la CEPAL del año 2013, podrán ver que Venezuela se muestra como ejemplo para la región en materia de reducción de pobreza, de combate contra la indigencia. Venezuela es líder en su modelo de inclusión, de justicia social, de igualdad social. Es ese modelo que se trazó como objetivo prácticamente cuasi militar el criminal bloqueo contra nuestra patria. Pero ese mismo año, en el año 2013, se empieza a ver el inicio, los primeros visos del bloqueo financiero contra Venezuela, estimado presidente de la Comisión de Economía, Jesús Faría. En el año 2013 comienza el cerco financiero contra nuestro país. Si ustedes ven allí, del año 2007 al año 2013, Venezuela había sido acreedora de casi 57 mil millones de dólares en los mercados financieros internacionales. Y ya a partir del 2013 al presente, Venezuela fue completamente excluida de los mercados financieros internacionales. Fue excluida del sistema SWIFT de comunicación interbancaria a nivel internacional. Entre el año 2014 y 2021 se ejecutan contra Venezuela 502 medidas coercitivas unilaterales. Es importante estudiar, y por eso existe el observatorio de las medidas coercitivas unilaterales, estudiar el sistema de sanciones. Porque podemos hablar de 502 medidas coercitivas unilaterales directas. La mayoría de ellas concentradas en finanzas públicas un 25%, en petróleo un 22%, en las instituciones gubernamentales un 18%. En su conjunto buscaban no solamente la asfixia financiera económica del país, sino la paralización total de las instituciones gubernamentales. El sector salud, las sanciones ilícitas en el sector salud representan un 10% de este conglomerado. Alimentación 7%, transporte 5%, sector privado 7%, entre otros sectores como los servicios públicos duramente afectados. Pero, ¿qué quiero yo resaltar de las medidas coercitivas unilaterales? Lo que en el argot de los arquitectos de este tipo de sanciones criminales llaman el over compliance, que en otras palabras no es otra cosa que el sobre cumplimiento por temor a ser sancionado. Superan en creces las sanciones directas. ¿Pero qué significa? Significa bloqueo de cuentas. Cuando íbamos a los bancos donde Venezuela tiene sus recursos financieros líquidos, la respuesta es, no hay nada por escrito, pero no podemos entregar los recursos de Venezuela porque están bloqueados. Es lo que se llama el sobre cumplimiento. Por esta vía fueron confiscados directamente más de 7 mil millones de dólares. Por esta vía fueron robados 31 toneladas de oro en el Banco de Inglaterra. No existe una sanción expresa que autorice a la apropiación ilegítima del oro que está en el Banco de Inglaterra. Sin embargo, por sobre cumplimiento están robados en el Banco de Inglaterra más de 31 toneladas de oro. Eso también permitió el sobre cumplimiento del embargo a alimentos y medicinas. Además, el presidente Nicolás Maduro ha sido muy claro cuando ha explicado lo que hemos tenido que hacer para que lleguen los alimentos al país. Cada día, y lo vamos a ver en el transcurso del año 2021, Venezuela asegura su soberanía y seguridad alimentaria mediante la producción nacional. Pero hemos visto también cómo han sido embargados, confiscados medicamentos que al ser declarados como único y último destino la República Bolivariana de Venezuela fueron sencillamente confiscados. Un aspecto muy importante que poco se conoce y es en el aumento de costos financieros de interminación. Al estar Venezuela excluida del sistema formal financiero internacional, los costos para la movilización de recursos financieros pueden alcanzar hasta un 20%. Queríamos traer estos números para que nuestro pueblo tenga conciencia de la barbaridad, de la barbarie, de lo salvaje que puede representar este bloqueo criminal contra nuestra patria. Cuando Venezuela vende el crudo venezolano, y eso lo sabe muy bien el vicepresidente de Economía, Tarek El Aysami, nuestros costos de venta representan un 25% del precio del crudo. Un 25%, escúchese bien, tiene que pagar Venezuela para la venta de su crudo. Eso quiere decir que uno de cuatro dólares se destinan para cubrir pagos de movilización y de comercialización de nuestro petróleo. Pero además, como lo decía, una vez recibido el pago, los costos para la movilización financiera pueden llegar a alcanzar hasta un 15%. Es una barbaridad. Es una nueva industria que, mediante el ropaje de sanciones, sencillamente significan la apropiación ilegítima de los recursos de un país. Cuando vemos la progresión, de dónde venimos, de los ingresos de Venezuela, en el año 2014, Venezuela tuvo como ingresos directos, líquidos, 39.636 millones de dólares. Es una cifra que se dice fácil, pero peor es la cifra cuando vemos que en el año 2020 esto alcanzó apenas 743 millones de dólares. Se había consumado así uno de los peores bloqueos que ha conocido la historia republicana de nuestra patria. Un verdadero sabotaje económico, una violencia económica que afecta como forma de castigo colectivo a todo el pueblo venezolano. Cuando hablamos de que Venezuela en el año 2021 representó el bicentenario, el punto de inflexión para el crecimiento, para la prosperidad, lo vemos cuando en el año 2021 los ingresos líquidos de Venezuela alcanzaron el monto de 1.768 millones de dólares, que no está incluido aparte los 1.620 millones de dólares que Venezuela entregó en el año 2021 a la tesorería vía compensación de alimentos y medicamentos. De igual manera, cuando vemos el índice de desigualdad, a pesar del recrudecimiento en el año 2020 de todo este sistema de medidas coercitivas unilaterales, Venezuela sigue siendo uno de los países menos desiguales junto a Cuba de nuestra región, manteniendo su índice de Gini en 0.39. Otro índice que dice mucho del espíritu del sistema de emisiones y grandes emisiones sociales tiene que ver con la disminución de la mortalidad infantil, que hoy está representada en un 11,07%. Su pico más alto llegó a estar entre los años 2016, 2017, 2018, cuando el sistema de medidas coercitivas unilaterales se vino con más fuerza contra nuestro pueblo. Allí los niños, las niñas, son el espíritu y el alma que nos hace latir el corazón por el futuro de nuestra patria. Si nosotros hacemos un balance y vemos hacia atrás, el año 2019 fue el año del experimento político por la desestabilización de Venezuela. El artífice gobierno que no fue más que un enmascaramiento para robarse los recursos patrimoniales de Venezuela, los intentos de desestabilización. Y aquí es importante la presencia de las oposiciones democráticas de Venezuela en este Parlamento. Fue un hito en la historia política de nuestro país tener esta representación luego de que el Parlamento venezolano había sido secuestrado por factores extremistas que no creen en el camino democrático y usurparon el Parlamento venezolano para entregar los recursos de Venezuela a potencias extranjeras. El año 2020 fue el año del recrudecimiento del bloqueo criminal, incluso, y lo dijimos en este escenario hace un año, incluso en medio de la peor pandemia que haya conocido la historia de la humanidad. De tal manera que el año 2021 es el año de la inflexión del bloqueo, de la recuperación y de los avances. Cuando lo vemos en lo social, la preservación del índice de Gini en 0.39. Igualmente la entrega de 500.154 viviendas que nos llevó al hito de 3.900.000 viviendas entregadas para el año 2019. En lo social, si vemos lo grueso de lo social, porque pasaríamos horas viéndose en detalle lo que significa el despliegue a nivel nacional del aparato de protección social para atender las heridas sociales de esta guerra económica y criminal, lo podemos también resumir en el sistema de protección en la plataforma tecnológica patria. En el año 2021 se otorgaron 600 millones de bonos a 13 millones de personas a través del sistema patria para buscar siempre a los más vulnerables, para buscar a los más débiles, a quienes el bloqueo criminal que de forma perversa fue diseñada para ir hacia nuestros adultos mayores, hacia nuestros niños, nuestras niñas, a nuestras mujeres, allí estuvo el sistema de protección patria atendiendo las vulnerabilidades. El área de los servicios públicos siempre lo hemos señalado conjuntamente con el ingreso de los trabajadores como una de las áreas donde significó que hubiesen caído cientos de miles de bombas en el sistema eléctrico nacional, sin embargo, en el año 2021 pudimos recuperar un 22% de capacidad de nuestro sistema eléctrico, un 18% de capacidad en el sistema de agua, de distribución de agua, un 19% en la distribución de gas y un 39% en la distribución de gasolina. Son números que parecieran fáciles, pero no lo son, porque detrás de ellos, como ha informado el presidente Nicolás Maduro, están los grandes esfuerzos, esfuerzos propios de venezolanos y venezolanas, de nuestros trabajadores, de nuestras trabajadoras por garantizar un sistema de servicios públicos que aún, que aún falta mucho por transitar, pero fue donde el enemigo, sin consideración de los efectos que podría tener en la población venezolana, más ensañó en su bloqueo, prohibiendo la importación de repuestos, de maquinarias, prohibiendo la transferencia tecnológica, cuando sabían que todo nuestro sistema de servicios públicos estaba duramente atado a tecnologías de países que participaron del bloqueo contra Venezuela. Bueno, tendremos que decir también con gran orgullo que en materia deportiva, en materia de nuestra juventud, Venezuela tuvo cuatro medallas olímpicas, tres de plata, una de oro, siete medallas paralímpicas en Tokio 2020 más uno, 36 medallas panamericanas juveniles, y a este año, el 2022, nuestra Yulima Roja se hizo triple campeona, un caso único, grande, se hizo triple campeona en el salto triple bajo techo. Algo que nos llenó de mucho orgullo a finales del año 2021, fue cuando la orquesta sinfónica Simón Bolívar, de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestros adolescentes, se hizo con el premio Guinness, como la orquesta más grande del mundo. Creo que fueron horas de profunda emoción que vivió el pueblo venezolano. En lo social, si vemos la distribución de alimentos, los programas CLAP, en cuatro años se ha incrementado en un 44%. Pasó en el año 2021 a 132.345.632 combos alimenticios que fueron distribuidos gracias a la producción nacional. Yo quiero resaltar, producción nacional ha significado que los movimientos sociales productivos, como pescadores, que los movimientos sociales productivos, como los campesinos, que los sectores privados de la agroindustria alimentaria hayan sumado todos sus esfuerzos para garantizar la producción y el abastecimiento a nivel nacional. En materia del COVID, Venezuela hoy puede decirle con orgullo. Hace pocos días el presidente anunció que habíamos salido de la tercera ola que había impactado a nuestro país. Bueno, traigo números de marzo 2022, cuando hoy Venezuela tiene 1.809 casos por 100.000 habitantes. 1.809 casos por 100.000 habitantes. Contra España, país europeo, que tiene 24.226 casos. Contra Estados Unidos, que tiene 23.943 casos. Alemania, 22.152. Chile, 17.534. Brasil, 13.825. Colombia, 11.860. Contra la Venezuela bolivariana, con 1.809 casos. Resalto estos países porque son países que de alguna u otra manera han sumado esfuerzos para agredir a nuestro pueblo. Cuando vemos las muertes acumuladas por 100.000 habitantes, mientras Estados Unidos al 18 de marzo del 2022 muestra 292 muertes, España, 218, Colombia, 272, Brasil, 307, Chile, 231, Alemania, 151. Venezuela tiene 20 muertes por 100.000 habitantes. Estos números indican que Venezuela ha sido victoriosa en su esquema de control de la pandemia del 7 más 7, que Venezuela ha sido victoriosa en su sistema de salud público de barrio adentro, buscando los casos en sus casas, no esperando que colapsara el sistema público y privado de salud. Y lo decimos con orgullo que Venezuela ha logrado superar. Nosotros no podemos perder la disciplina y la responsabilidad. Ya sabemos que hay una variante derivada de la Omicron que está impactando en otros países y que tiene también consecuencias económicas al día de hoy. La forma más honesta, responsable y efectiva de protegernos es con el refuerzo, la dosis de refuerzo. Ya Venezuela hoy tiene un 105% de cumplimiento de su meta objetivo. Así que el llamado a la población es a la dosis de refuerzo que corresponde cuatro meses después de su segunda dosis. Con vacunación gratuita que ha garantizado el gobierno del presidente Nicolás Maduro, a pesar de los obstáculos, a pesar de las miserias impuestas por sectores extremistas de la oposición venezolana, a pesar de ello se ha garantizado. Y Venezuela hoy tiene un nivel de inmunidad en su población que seguro miran con envidia muchos países de los que nos han atacado y agredido. Bueno, cuando nosotros nos referimos de dónde venimos, queremos hacer un llamado a que se escuche bien todo lo que se ha hecho desde agosto del 2018. Nuestros detractores y cúpulas empresariales privadas han pretendido atribuir el crecimiento a una especie de dolarización anhelada por estos sectores. En agosto del 2018, el presidente Nicolás Maduro presentó al país el plan de recuperación, crecimiento y prosperidad para Venezuela. La primera acción fue la derogación de la ley de ilícitos cambiarios para facilitar el ingreso de divisas. Y eso permitió que el dólar circule al día de hoy en todos los circuitos comerciales de Venezuela, no solamente el dólar, sino otro tipo de divisas. Por otro lado, se sustituyó el esquema de control de precios por un esquema de precios acordados con los sectores productivos del país. Se realizaron reformas en materia tributaria y vamos a ver el impacto que esto ha tenido de seguido con una programación del gasto y de la inversión social que permitió estrechar el déficit fiscal. Se creó un nuevo mercado cambiario que ha permitido que el promedio ponderado de las mesias cambiarias fiquen el precio de la divisa. Ya vamos a mostrar los avances que hemos tenido también en esta materia. Se aprobó un nuevo marco legal para promover las inversiones y ahí está en batalla la ley constitucional anti-bloqueo que está dando ya sus frutos, atrayendo inversiones para nuestro país de forma segura frente al bloqueo criminal. Se reactivó el diálogo institucionalizado con el sector privado a través del Consejo Nacional de Economía. Un aspecto esencial ha sido la recuperación progresiva de sectores productivos, entre ellos el más importante, la producción petrolera, que en diciembre alcanzó el millón de barriles y que tiene como meta para el año 2022 la producción de dos millones de barriles. Por otro lado, se conjugaron para la promoción de la producción nacional, se conjugaron elementos de política arancelaria para la defensa de la producción nacional y nos fuimos a un programa de compras públicas donde el lema es primero Venezuela, primero lo nuestro. Y se puso en marcha el programa de reexpresión monetaria y se lanzó el Bolívar Digital. Hace un año dijimos acá que la moneda de curso legal es y seguirá siendo el Bolívar. Y hoy podemos mostrar importantes índices de recuperación de nuestra moneda y de nuestra soberanía monetaria. Bueno, Venezuela también tiene 18 motores económicos propios que ha permitido expandir, que ha permitido expandir la producción en todos los ámbitos. Ya informamos del incremento de la producción petrolera. Quiero resaltar en la materia agroalimentaria, porque son productos de los combos CLAP, el crecimiento de la producción de maíz en un 60% comparado con el año 2020, el crecimiento de la producción de arroz en un 17% comparado con el año 2020. Esto es producto de muchos esfuerzos, Camacho, del sector privado, de los movimientos sociales productivos, de las políticas que el presidente Nicolás Maduro ha aprobado, políticas arancelarias, paralancelarias, que ha permitido también la expansión del crédito productivo y de normas técnicas. Eso ha creado una política alrededor de la sustitución estratégica de importaciones. Hemos tenido también, es importante en la coyuntura que estamos viviendo, y lo veremos más adelante, cómo la producción nacional desplazó la importación de pasta alimenticia. Lo vemos allí en comparación 2021 en relación al año 2020. Vemos un incremento de la producción nacional de pasta alimenticia y un decrecimiento de la importación. Un dato muy importante tiene que ver con el abastecimiento de alimentos. En el año 2017, cuando el gobierno de los Estados Unidos impone sanciones a la industria petrolera para alcanzar la asfixia económica de Venezuela, el abastecimiento de alimentos de nuestro país apenas alcanzaba un 20%. En el año 2021 alcanzamos un 89% de abastecimiento frente al 71% en el año 2020. Es decir, Venezuela está garantizando su seguridad alimentaria como un asunto de interés y de seguridad nacional. En materia de exportaciones no tradicionales, en el año 2021 el incremento de las exportaciones no tradicionales fue del 76%. 76%. Esto fue una política anhelada por el comandante Hugo Chávez y a la cual el presidente Nicolás Maduro también le ha dado un gran impulso. Esto llevó a que Cepal en su informe del año 2021 colocara a Venezuela y allí lo vemos en la gráfica como uno de los primeros países exportadores de América Latina y el Caribe ocupando el octavo lugar. En materia de turismo, podemos decir que la ocupación hotelera en el 2021 aumentó 94% respecto del año 2019 cuando no había pandemia y aumentó un 62% respecto del año 2020. Un aspecto a resaltar y que lo hemos ya conversado y está concatenado con todas estas políticas que he mencionado tiene que ver con el rentismo petrolero, romper las cadenas del rentismo petrolero y de las deformaciones que de ellas se derivaban en nuestra economía. En el año 2018, la importación de materia prima y alimentos recaía principalmente en el Estado venezolano. En el año 2018, el Estado venezolano cubrió el 98% de importación de materia prima y alimentos. Para el año 2021, 100% fue cubierto por el sector privado. 100% fue cubierto por el sector privado. Quiere decir que los privados incorporaron sus recursos financieros para la producción nacional. Otro elemento y que hemos señalado y así lo informó y anunció el presidente Nicolás Maduro al país es Venezuela venciendo la hiperinflación. El programa de Guaidó y de los Estados Unidos había conllevado a que en enero del año 2018, 2019, corrijo, la inflación mensual fue del 197%. Fue el máximo de la asfixia económica y financiera contra Venezuela. En el mes de febrero del 2022, la inflación cerró en 2,9%, siendo ya seis meses con inflación de un dígito y desde ya anuncio que el mes de marzo será el séptimo mes con inflación de un dígito. Otro aspecto de gran importancia porque formó y forma parte del programa de recuperación económica lanzado en el 2018, fue el incremento progresivo en la recaudación tributaria. En lo que va de año 2022, la recaudación ha crecido un 120%, como una extensión del crecimiento que se deriva del último semestre del año 2021. Es el impulso en crecimiento del 2021 que está dando este empuje importante en materia de recaudación tributaria. Y que ha permitido que el presidente Nicolás Maduro cumpliera con sus trabajadores, con sus trabajadoras, al acordar para el mes de marzo, a partir del 15 de este mes, un incremento salarial, llevando el salario mínimo a medio petro. Gracias. 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 como el maíz, el ganado, vacuno, porcino, aves de corral, pesca y agricultura, azúcar, caña de azúcar, conservación de carne, carne preparada, pescados, productos lácteos, bebidas no alcohólicas, han tenido impulso a través de políticas públicas coordenadas y concatenadas. De igual manera, la industria extractiva, como la extracción de petróleo, gas natural, mineral de hierro, minerales metálicos no ferrosos, fabricación de productos de refinación de petróleo. Debe nuestro pueblo conocer dónde el gobierno nacional y la sociedad venezolana deben concentrar sus esfuerzos para lograr esta sustitución estratégica. De igual manera, servicios como alojamiento, hoteles, bares y similares. Hemos tomado una encuesta de sectores privados, de asociaciones privadas, que han señalado lo siguiente. Cuando se le pregunta cómo ha variado el volumen de ventas de su empresa durante este trimestre, comparado con el mismo trimestre del año pasado, las empresas han respondido que un 60% aumentó sus ventas. Repito, es una encuesta de asociaciones privadas. Cuando se le pregunta cuál fue la capacidad operativa de su empresa durante este trimestre del año, comparando años 2010-2021 con el actual, vemos una recuperación de la capacidad operativa industrial de 19 a 27 puntos. Son todos estos datos aportados por el sector privado venezolano. Hay un elemento que debe conocer también el pueblo venezolano, porque la evolución del precio de la divisa, del dólar, fue uno de los instrumentos más queridos, más amados, de los sectores golpistas y extremistas, junto a sus dueños del norte, más usados para atacar a nuestro pueblo. Cuando comparamos el año 2019 con el año 2020, el dólar no oficial se multiplicó por seis veces. Estoy tomando como meses de referencia entre los meses de julio a febrero de cada año midiendo. Entre el año 2020 y el 2021, el precio del dólar no oficial se multiplicó por siete veces. Si ustedes recuerdan, en el año 2021, en septiembre, se llevó a cabo el programa de reexpresión monetaria para nosotros defender el valor del Bolívar. Bueno, para febrero del año 2022, de julio de 2021 a febrero del año 2022, el precio del dólar no oficial creció apenas un 15%, revaluando el valor de nuestra moneda nacional en un 6%. Cuando vemos, además, la evolución del dólar oficial comparado con el dólar paralelo, vemos que todas estas políticas han permitido gobernar al dólar no oficial. Y es el precio del dólar fijado en las mesas de cambio y publicado en el Banco Central de Venezuela. Saludamos aquí a su presidente y al Procurador General de la República. Es lo que ha permitido que el precio oficial gobierne al dólar guarimbero, al dólar paralelo. Habíamos dicho la recuperación del Bolívar. Bueno, aquí vemos una evolución y coloca a Venezuela como el país con mayor tasa de bancarización en nuestro continente. Para el año 2021 cerramos en un 91% y en lo que va del año 2022 se está incrementando esta cifra. Eso quiere decir que de cada 91 personas, de cada 100 comprendidas en edades entre 16 años y más, poseen por lo menos una cuenta bancaria. Esto ha permitido el afianzamiento y la consolidación del Bolívar digital. Por otro lado, en defensa de nuestra soberanía monetaria sagrada, en defensa de nuestra moneda nacional, el Bolívar se ha recuperado de igual manera entre el año 2021 y el año 2022 la demanda del Bolívar. Estos elementos son muy importantes, lo habíamos dicho y lo sostenemos. Quienes han clamado por la dolarización del sistema financiero venezolano para entregar nuestra soberanía monetaria se han encontrado con esta realidad que salta a la vista y que, sin duda alguna, defiende las políticas que el presidente ha tenido, no sólo para defender al Bolívar, sino para tener apertura en los circuitos comerciales del uso de otras divisas. Bueno, queridos diputados, diputadas, embajadores, embajadoras, ministros, ministras, vicepresidentes, hay una coyuntura internacional especial que está impactando en la economía mundial y que está impactando también el precio y el abastecimiento de alimentos. Ya se empiezan a ver los resultados de las agresiones económicas contra Rusia, ya se empiezan a ver los resultados de un conflicto internacional que ha podido evitarse de haberse respetado los acuerdos de MIMS, de haberse respetado el acta fundacional entre la relación de la OTAN y Rusia. Bueno, el mundo hoy está padeciendo y está viendo los impactos y por eso queríamos traer algunos ejemplos para saber cuál es el camino que debe seguir nuestra Venezuela en este año 2022. Bueno, de enero, en el último año, los precios de los fertilizantes han superado, se han más que duplicado en materia de fertilizantes. Ustedes saben que esto impacta directamente en la producción de alimentos. De igual manera, en el último año, querido Gianluca, el índice de precios de la FAO ha incrementado un 29,5%. El índice de precios en aceites vegetales se ha incrementado en un 53,7%. Los lácteos han incrementado un 29,2%. El azúcar un 26,9%. Cereales un 24,9% y carne un 18,9%. El precio del trigo se ha incrementado en un 44,9% y el precio de maíz en un 28%. ¿Por qué hemos traído estos ejemplos? Porque estos ejemplos también, estos productos, forman parte de la dieta del venezolano, forman parte de los combos club venezolanos. De tal forma que el año 2022 estratégicamente debe estar dirigido a producir. Si ustedes preguntan lo que significa el año 2022, debe ser la unión nacional productiva para garantizar la producción de fertilizantes. Una tarea de petroquímica, vicepresidente Tarek. Para garantizar el impulso de la agroindustria, garantizar los alimentos a nuestro pueblo de forma soberana. Para garantizar la producción de petróleo, sus derivados, del oro, de las exportaciones no tradicionales. Y que de alguna manera Venezuela también pueda ofrecer su vocación exportadora para mitigar efectos de esta coyuntura internacional. Esto va apalancado con políticas de expansión del financiamiento, como lo informó este año el presidente Nicolás Maduro en su diálogo económico con la banca pública y privada de Venezuela. Año 2021 de recuperación, de crecimiento, de esperanza. Año 2022 de producción, de unión productiva. Y allí el presidente trazó a través de las 3R.net el rumbo para el año 2030. Hace pocos días, apenas el viernes, presentaba las primeras líneas del 1x10 para garantizar un gobierno popular, verdaderamente popular, desde las bases. Un gobierno digital y un gobierno de aproximación ciudadana. Este año 2022, bicentenario de pichincha, de bomboná. Bicentenario del encuentro de uno de los amores que ha inspirado la patria grande, como fue el encuentro de Manuela y Simón Bolívar. Nuestra historia la escribieron los más grandes del universo. El pueblo venezolano hoy es heredero de esa grandeza, de esa heroicidad y de sus glorias. Lo demuestra en su capacidad de resistencia y en su victoria permanente. Nos levantamos sobre nuestro espíritu antiimperialista. Nos levantamos por la construcción de un modelo de sociedad inclusiva del socialismo bolivariano. La dignidad nos motiva cada día para ser invencibles. Con Chávez y Bolívar nosotros venceremos. Yo quiero, para culminar, traer unos versos de nuestro gran Pablo Neruda, cuando recibió el premio Nobel en 1970. Nuestras estrellas primordiales son la lucha y la esperanza. Pero no hay lucha ni esperanza solitarias. En todo hombre se juntan las épocas remotas, la inercia, los errores, las pasiones, las urgencias de nuestro tiempo, la velocidad de la historia. Nos llama así a actuar como un solo cuerpo nacional en unión colectiva. Y yo digo que todos somos y todas somas constelación de estrellas donde brilla Chávez, donde brilla nuestro padre Bolívar, donde brillan nuestros mártires de por siempre. Muchísimas gracias. Han sido las palabras de la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, doctora Delcy Eloína Rodríguez Gómez, quien culmina el discurso en el que presenta la memoria y cuenta consignada el pasado 23 de febrero ante el Parlamento Nacional, tal y como lo establecen las leyes de nuestra nación. Elaboraba diferentes hitos que han constituido la aplicación de las diferentes políticas de gobierno que han sido aplicadas en nuestro país durante el año 2021 y también esbozaban cuáles son los principales retos de nuestro país durante el año 2022. Sería mucho pedir que aquellos que en un momento trágico de su propia historia personal, en su condición posiblemente humana, que se atrevieron a urdir entre gallos y medianoches un plan de guerra total contra el estado de bienestar del pueblo de Venezuela que se había conquistado a través de la revolución bolivariana de Hugo Chávez después de 180 años de olvido, después de 180 años de ignominia. Los que se atrevieron a aceptar genuflexos El plan que el más brutal imperio y la más brutal administración que haya conocido ese imperio en la historia de esta humanidad hicieron de manera calculada de manera atroz de manera indigna contra el pueblo de Venezuela aquellos que se atrevieron a planear invasiones contra Venezuela los que se atrevieron a proponer entregar el territorio de la Guayana Esequiba los que se propusieron pulverizar nuestro signo monetario los que desaparecieron los productos de los anaqueles para ganar una elección los que dijeron yes sir a cada acción cruel en contra de nuestro pueblo los que creían que el mandado estaba hecho en enero y febrero del año 19 los que se frotaron las manos cuando aparecieron en Venezuela los primeros casos de COVID-19 en marzo del año 2020 los que pensaban que con unos mercenarios y unos terroristas entrenados en Colombia fácilmente conquistarían nuestras costas ojalá ellos que ahora son polvo de la historia que ahora dejaron de existir como opción política y de cualquier tipo en Venezuela puedan ver los números que ha presentado hoy la vicepresidenta ejecutiva en nombre del presidente Maduro porque es la demostración numérica aritmética matemática de que fueron derrotados por el pueblo glorioso y heroico de la República Bolivariana de Venezuela ojalá 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 pudieran apelar a un recóndito atisbo de humanidad a unos perdidos restos de dignidad y entender que ese plan macabro que esa acción cotidiana de agresión contra cada mujer contra cada hombre especialmente contra nuestras mujeres especialmente contra nuestras mujeres preñadas especialmente contra nuestras abuelas contra nuestros abuelos especialmente contra nuestras niñas y contra nuestros niños a aquellos que gozaban diciendo que Venezuela lo acaba de recordar el presidente Maduro cuando se cumplió un aniversario de la aparición de la pandemia por COVID en Venezuela que se frotaban las manos porque decían que Venezuela sería el epicentro de la pandemia por COVID los que nos robaron los tapabocas que íbamos a comprar los que impidieron que compráramos las vacunas incluso en el sistema que había establecido la Organización Mundial de la Salud los que nos robaron el dinero los que nos robaron el oro los que robaron y no permitieron que pudiéramos pagar las vacunas por COVID-19 ojalá pudieran ver que Venezuela ostenta el más bajo índice de mortalidad por 100 mil habitantes debido al coronavirus así que ojalá se despojaran por un segundo quizás es mucho pedir un segundo por un milisegundo se despojaran de su condición rastrera y puedan ver que gracias a la tenacidad del presidente Nicolás Maduro y de este gobierno que gracias a la fuerza indómita del pueblo de Venezuela que gracias al ejemplo que no es otra cosa que la sangre de los libertadores de este continente que fluye por nuestras venas puedan ver a través de verdades de números de realidades que afortunadamente incluso hasta para ellos incluso hasta para quienes los apoyan que afortunadamente resultaron derrotados porque esa derrota esa derrota es la garantía de la paz actual de Venezuela una paz que gozamos no solamente los revolucionarios y las revolucionarias es una paz que también gozan los que aplaudían cuando pedían invasiones y cuando pedían asesinatos y cuando pedían golpes de Estado ellos también disfrutan de esta paz ellos también disfrutan de esta recuperación económica ellos también pueden llegar en la tarde a su casa y abrazar a sus hijas y a sus hijos en Altamira en los Palos Grandes en el Cafetal en el Country Club en la Lagunita agradeciendo a esta revolución que fue la paz y no la guerra la que triunfó que fue la vida y no la muerte la que triunfó que fue el futuro y no la desaparición de una patria que aun cuando es pequeña en territorio es inmensa en fuerza en capacidad en valentía y en dignidad yo debo confesar debo confesarme profundamente emocionado por la capacidad ostentada por nuestra vicepresidenta ejecutiva demostrar a través de lo que pueda considerarse fríos gráficos o números inertes lo que ha significado la lucha de todo un pueblo y lo que ha significado lo que una vez le escuché decir al presidente Nicolás Maduro en febrero del 19 dijo confíen que nosotros venceremos lo dijo en la avenida Ordeneta y lo que le escuché decir al presidente Maduro en marzo del año 20 cuando aparecieron los primeros casos y Venezuela antes que cualquier otro país tomó las medidas que nos condujeron a la victoria contra el COVID-19 nosotros no vamos a abandonar a nuestro pueblo en esta lucha contra el COVID-19 nosotros vamos junto a nuestro pueblo a luchar y tengan la confianza de que venceremos la pandemia por COVID-19 esas fueron frases premonitoria que hoy no son otra cosa que pura realidad que pura verdad cuando se nos presentan los resultados de la lucha de un pueblo no en forma retórica sino en la forma en que según Platón hablaban los dioses que es en la forma de los números lo decía Pitágoras perdón nos queda más remedio que decir gracias vicepresidenta ejecutiva por su brillante exposición gracias presidente Nicolás Maduro por su fuerza por su entereza por su tenacidad y por su valentía y gracias infinita al pueblo de Venezuela y le decimos a ese pueblo que seguimos junto a ustedes porque seguiremos venciendo seguiremos triunfando culmina el doctor Jorge Rodríguez Gómez en su intervención en el orden del día ciudadana secretaria no hay más nada en el orden del día ciudadano presidente pues bien los diputados Pedro Carreño Timoteo Zambrano José Gregorio Correa Cariela Araíz Pedro Infante Rodbeck Zapoleo Orlando Camacho Angelita Mayo Francisco Torrealba y Oscar Rondero sírvanse a acompañar a la vicepresidenta ejecutiva y a los vicepresidentes sectoriales de gobierno para cumplir con la culminación de esta sesión especial de esta forma se despide la vicepresidenta ejecutiva de la república bolivariana de Venezuela doctora Delcy Rodríguez Gómez de la presentación de esta memoria y cuenta que fue consignada ante el parlamento nacional el pasado 23 de febrero y que el día de hoy ha detallado la doctora Delcy Rodríguez Gómez en una presentación en la que ha abordado todos los ámbitos de la vida nacional y que han entregado los detalles de lo que fue la ejecución de las diferentes políticas públicas en nuestro país determinaba durante su discurso la doctora Delcy Rodríguez Gómez que el año 2021 significó el punto de inflexión contra los efectos de las medidas coercitivas unilaterales y el asedio económico que ha sufrido nuestra nación iniciando lo que ha sido la recuperación económica que es visible que es palpable y que además los diferentes sectores productivos tanto públicos como privados han dado diferentes incrementos en lo que ha sido la producción de diferentes rubros y que además han significado una posibilidad de mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país detallaba la doctora Delcy Rodríguez Gómez que los ingresos del país pasaron de 743 millones de dólares durante el 2020 a un incremento de 1768 millones de dólares que posibilitó la gestión más amplia del gobierno venezolano vemos como a través de las cámaras de venezolana de televisión la doctora Delcy Rodríguez Gómez se despide de los integrantes del cuerpo diplomático acreditado en nuestro país que han sido invitados especiales en esta sesión que está cerca de su punto final donde hemos recibido de parte de la vicepresidenta ejecutiva lo que ha sido la gestión de gobierno y que ya está en manos del poder legislativo desde el pasado febrero 23 con el informe presentado por la vicepresidenta para informarles diputadas y diputados un hecho de trascendencia ocurrido el día de hoy y es que en días pasados el comité de postulaciones judiciales escogidos por esta asamblea nacional para que evaluara las credenciales de las candidatas y los candidatos a ser magistrados del tribunal supremo de justicia y magistradas así como las candidatas y candidatos a ser inspectora o inspector general de tribunales y directores o directoras de la escuela de la magistratura entregaron al consejo moral republicano las credenciales y la evaluación de quienes habían presentado su postulación para cumplir con lo establecido en la constitución de la república bolivariana de venezuela y en la recientemente reformada ley orgánica del tribunal supremo de justicia es un hecho notorio pues así fue consignado por los medios de comunicación que el día de hoy se presentó ante la junta directiva de la asamblea nacional y ante el comité de postulaciones judiciales el consejo moral republicano conformado por el contralor general de la república y presidente del consejo moral republicano contralor elvis amoroso así como por el fiscal general de la república tarek william saab y el ciudadano defensor del pueblo de venezuela y en esa visita también consignaron un acta donde se establece que de los nombres presentados ante el consejo moral republicano doscientas cincuenta y cuatro venezolanas y venezolanos habían cumplido con los requisitos constitucionales a los efectos de que la asamblea nacional cumpla con la misión que le corresponde que misión nos corresponde a partir de este momento y en los próximos cinco días continuos contados desde el día de hoy empezar el proceso de evaluación discusión conversación y consulta para que la plenaria de esta asamblea nacional escoja a las mejores y a los mejores para que cumplan con la función de magistradas y magistrados del tribunal supremo de justicia de inspector general de tribunales y de director de la escuela de la magistratura para los próximos doce años así como el año pasado por estos mismos días de marzo del dos mil veintiuno dijimos a comprar pargata que lo que viene es oropo electoral refiriéndonos a las mega elecciones de alcaldes gobernadores concejales y diputados de noviembre del año dos mil veintiuno diputadas y diputados a comprar pargata que lo que viene es oropo judicial y a escoger a las mejores y a los mejores como magistradas y magistrados del tribunal supremo de justicia en consecuencia quedan convocadas y convocados para el próximo día viernes a sesión estoy tratando de leer los labios de la secretaria y con el tapabocas es dificilísimo continuó el desarrollo de esta sesión especial a las once y treinta de la mañana será la convocatoria a la sesión ordinaria y traeremos el punto según lo que establece la ley orgánica del tribunal supremo de justicia siguiente punto ciudadana secretaria no hay más nada es el viernes el viernes compatriotas diputadas y compatriotas diputados a quitarse las alitas y el protector solar porque son cinco días continuos contados a partir de hoy que se cumplen el viernes ok siguiente punto ciudadana secretaria no hay más nada en el orden del día ciudadano presidente en consecuencia se levanta la sesión un abrazo a todas y a todos de esta forma culmina la sesión especial dentro del hemiciclo protocolar del palacio federal legislativo donde el pueblo venezolano ha recibido de parte de la doctora Delcy Rodríguez Gómez vicepresidenta ejecutiva de la república la memoria y cuenta el discurso la presentación detallada de lo que fue la ejecución de las diferentes políticas de gobierno durante el año dos mil veintiuno memoria y cuenta que fue consignada el pasado veintitrés de febrero a la asamblea nacional destacaba que durante el dos mil año dos mil veintidós el mayor desafío para los venezolanos y las venezolanas será la producción diversificar los rubros y seguir aportando en lo que es el desarrollo y el crecimiento económico de nuestro país esta es la información que nosotros podemos compartir con ustedes desde el palacio federal legislativo y con esto retornamos el contacto a los estudios de venezolana de televisión adelante consignación de la memoria y cuenta del gabinete venezolano veíamos y escuchábamos a la vicepresidenta ejecutiva de la república retos y desafíos para la economía de nuestro país así finalizamos este contacto en directo a ustedes muchísimas gracias por su sintonía feliz tarde